La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos llevamos cinco años trabajando y demandando una ley. Una ley que evite las medidas abusivas, que facilite la negociación por las partes, la negociación colectiva, que al menos exista un sistema de contratos que permita a los agricultores y ganaderos cubrir los costes de producción. Es una ley que estamos demandando y que hemos trabajado mucho y compartido incluso muchas horas con el gobierno, con el gobierno anterior, con el gobierno actual, elaborando textos y sobre todo aportando muchas ideas en cuanto a la ley. Sin embargo, la primera crítica que tenemos que hacer al gobierno y en este caso al ministro de Agricultura es que a día de hoy es la primera vez en democracia que una ley de este calibre que demanda en especial los agricultores y ganaderos la UPA no se conozca el texto de la ley. Por lo tanto, nos tememos que muchas de las partes que nosotros hemos aportado y que estamos demandando no estén contenidas en la ley. En todo caso, es absolutamente reprochable al ministro de Agricultura, al gobierno, que una ley de este calibre no sea conocida a día de hoy a estas alturas por parte de los agricultores y de los ganaderos españoles. La primera pregunta que nos hacemos es si la nueva ley de cadena alimentaria va a regular los contratos entre las partes. Y dentro de esos contratos, si va a existir algo tan importante para los productores como son los precios. Y dentro de esos precios, si al menos se cubren los costos de producción. Muchos nos tememos que la nueva ley de contratos, la ley de valor de la cadena, ni siquiera haga referencia a los costos de producción. Nosotros estamos demandando de forma permanente contratos con precios. Pero en caso de desacuerdo, la pregunta que le hacemos al ministro es ¿Va a regular la figura del mediador de un árbitro que impida la imposición de una parte de la cadena de valor, como son las industrias y las áreas de la distribución, a los productores? En este momento, las prácticas abusivas sabemos que son las subastas a ciegas, las ventas a pérdidas y los productos reclamos. Claramente lo dice la palabra, son prácticas abusivas. ¿La ley que se pretende sacar por parte del gobierno, prohíbe las prácticas abusivas como son las ventas a pérdidas, las subastas a ciegas o los productos reclamos? Porque si no prohíbe eso, volveremos a estar ante una imposición por uno de los alabones más potentes de la cadena, que es la distribución que lo traslada a la industria y la industria directamente a los agricultores y los ganaderos. Es el código de buenas prácticas. Bueno, la palabra lo dice también, señor ministro, un código de buenas prácticas. En nuestro país hace falta un código de buenas prácticas. Estamos cansados de códigos de buenas prácticas. Lo que necesita la ley es un régimen sancionador para los incumplidores en los temas que hemos mencionado anteriormente, que sancione a quien incumple precisamente ese código de buenas prácticas. Todos los días estamos acordando e incluso firmando códigos de buenas prácticas. Insisto, lo que hace falta es un régimen sancionador a los incumplidores, que los hay en este país, pero sobre todo se fomentan la entrada de operadores externos que vienen a incumplir todos los códigos de buenas prácticas a España y, por supuesto, en sus países de origen, Francia y Alemania, son extraordinarios cumplidores. Que tengamos a estas alturas que preguntarle al ministro si va a existir o no en la realidad la negociación colectiva es algo que estamos demandando y preguntando. Muchos nos tememos que se hable en la ley de negociación colectiva y luego, una vez más, sea la Comisión Europea, bueno, en definitiva, sea Alemania a través de la señora Merkel, quien le diga a España si se puede negociar en igualdad de condiciones con industria y distribución a través de la negociación colectiva, sea Alemania que nos diga si se puede o no se puede.